Hoy miraremos cómo enviar un mensaje Damos clic Aquí, donde dice mensajes En la Nos aparece Esta ventana Podemos elegir Cualquiera de estos De estos nombres, son sus compañeros de clase Puede ser su docente, compañeros Damos clic Podemos ver aquí toda la historia de mensajes Y nos vamos hasta el final Colocamos Y le damos clic En enviar mensajes